¡Ey tú! Iré buscando de puerto en puerto un cariñito que se fue Tan solo iré por tierra lejana para encontrarte lenta mujer Iré buscando de puerto en puerto un cariñito que se fue Tan solo iré por tierra lejana para encontrarte lenta mujer Tan solo iré con esperanza Tan solo iré con esperanza Con la ilusión que te encontraré Tan solo iré con esperanza Tan solo iré con esperanza Con la ilusión que te encontraré Con la ilusión que te encontraré Y nos vamos recorriendo Todos los pueblos de la altopiura Con polla Gabriela Carrizal Y mi gente de Mariano Melgar ¡Uh! ¡Más mal! Y en Lima ¡Uñería! ¡El Pugo Torelo! ¡El Vercito Sundo! ¡Posalo! ¡Gósalo! Iré buscando De puerto en puerto Un cariñito que se fue Tan solo iré por tierra lejana Para encontrarte linda mujer Iré buscando De puerto en puerto Un cariñito que se fue Tan solo iré por tierra lejana Para encontrarte linda mujer Tan solo iré con esperanza Con la ilusión que te encontraré Con la ilusión que te encontraré Tan solo iré con esperanza Tan solo iré con esperanza Con la ilusión que te encontraré Con la ilusión que te encontraré Todo sino iré con esperanza Con la ilusión que te encontraré Gracias por ver el video.